Y al último, nuestras instituciones, el voto secreto, todo el fraude, es un reflejo, y perdona la palabra, no sé si sea un swear word, una palabra mala. Sí, sí. Nuestras instituciones son el reflejo de los jetes que somos los unos con los otros, porque nadie tiene que asumir responsabilidad personal por el fraude. Porque en nuestras instituciones hay un grupo de personas que se benefician haciéndole daño a otro grupo de personas. Y esto cambia de la derecha a la izquierda, la izquierda a la derecha, los neoliberales le hacen daño a los pobres, los socialistas le hacen daño a los de clase media, y todo el mundo está queriendo agarrarse del garrote para beneficiarse del fraude, pero la única forma en que el país no se empeore y que las cosas no vayan de mal en peor, porque el fraude nunca te lleva a buen puerto, es quitar ese fraude, es desaparecer el fraude. Nosotros lo entendemos muy bien. Yo no te puedo obligar, Carlos, a que participes en un contrato conmigo. Yo no te puedo decir que muchas gentes votaron por mí y te escojo a ti para que me obedezcas, porque eso no es un contrato válido. No. Un notario te mandaría con un psiquiatra si le reclamas, si le pides que te autorice ese tipo de poder. Los que tienen conflictos de intereses, los que ya están chupando la ubre gubernamental, participan en las elecciones como todos los que tienen la bota en el pescuezo. Entonces, el principio que debemos de seguir para tener un reclamo a la decencia y la moralidad es la igualdad ante la ley, porque la ley es igual para todos. En teoría. No, es igual para todos. No, para López Obrador no. Bueno, lo que digo es que desobedecemos la ley a nuestra propia maldición. Pero la ley es perfecta en ese sentido y es justa en ese sentido. Pero las leyes no se hacen. Las leyes se descubren. Se descubre el principio de la paz en la sociedad. Y la forma en la que se descubre es que se aplique a todos por igual. Ya cuando un principio es dañino para uno, que no se le puede aplicar a otro. Nuestros legisladores son estos individuos en la sociedad que hacen reglas para los mortales de las cuales ellos están exentos de obedecer. Sí. ¿Cómo las leyes fueron hechas para que los otros la obedezcan? Pues, básicamente, no más cambiamos la monarquía y la nobleza por un sistema en el que todos pueden ser nobles y todos pueden ser el rey o el dictador. Pero esa injusticia de reclamo a un poder usurpado, porque al último, violar la ley es una usurpación de poder. No importa que tengas el reclamo de que alguien te lo dio o que siempre ha sido así o de que es una estupidez que heredamos y que seguimos religiosamente sin importar las consecuencias. Yo creo que tenemos que ser conscientes y pensar. Porque, mira, John Stuart Mill, un pensador inglés, dijo algo que siempre me ha parecido muy profundo. Dijo que hay una conexión inseparable entre la libertad y la verdad. Claro. Y cuando tú le prohíbes a alguien expresarse, le estás violentando el derecho a toda la humanidad, a la posibilidad de la verdad. Y si están equivocados, le estás robando a toda la humanidad a la comparación de la verdad frente al error. Y en ese sentido, creo que de lo que no hablamos y que tratamos como una vaca sagrada que nadie puede tocar, es la democracia electoral en nuestro país. Y yo creo que es un fraude tan consumado y tan ridículo. Porque, digo, te pongo este ejemplo que para mí es el más vívido que vivimos hoy en día, López Obrador, el presidente, prometió que iba a devolver el ejército a los cuarteles en su campaña. Lo dijo. Pero ya siendo electo, está militarizando casi toda la esfera de la vida. Es una violación flagrante a la Constitución. Y es un insulto a todos los mexicanos. Pero a él no le importa. No le importa. Es lo que él quiere. Pero que no le importe a él no es lo importante. Lo importante es que nosotros no estamos reaccionando. Y no estamos reclamando lo que sí es nuestro. Porque en este país todos somos iguales. En esas esferas te vienen con el cuento de que la propiedad de la nación o que los recursos de la nación de alguna manera son de nosotros y se usan para nuestro beneficio. ¿Cuándo es la última vez que un político o un líder electo nos ha dicho, oye, vamos a dividir todo esto y a cada quien le vamos a dar su parte para que cada quien tenga injerencia y se le respete su albedrío de decidir qué vamos a hacer con este recurso? Pues la razón por la que nunca preguntan eso es porque nunca ha sido nuestro. Es un engaño consumado en el que terminamos todos pagando un costo estratosférico, costo de oportunidad, costo social, costo nacional, porque estamos en el margen. El economista Friedrich Hayek, que ganó el premio Nobel de Economía en 1974, él dijo que el conocimiento es disperso. Es imposible centralizar la toma de decisiones sobre una economía en manos de pocas personas. ¿Por qué? Pues porque donde no tienes muchos actores decidiendo, lo que termina sucediendo es que terminas con la máxima ineficiencia, la máxima corrupción al más alto costo de cualquier empresa nacional y es exactamente lo que tienes. Eso no nos beneficia a los mexicanos. A mí me gustaría que nuestras universidades y nuestra sociedad empiece realmente a cuestionar el vínculo que hay entre nosotros y quienes tienen poder en nuestra sociedad. Porque la libertad, la vida y la propiedad son derechos que Dios nos dio. Sí, claro. En ese sentido, todos somos iguales. Y todos, nadie tiene derecho a hacerle daño al prójimo. Y si te hacen daño o me hacen daño, tengo todo el derecho de defenderme. Y cualquier autoridad que me lo prohíbe o que me lo niega, es una institución criminal. Ellos no son servidores públicos, son tus enemigos. Y a mi, 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 a